Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Fabio Lobo fue condenado a 24 años de prisión el 5 de septiembre de 2017, tras declararse culpable de vínculos con el narcotráfico. No obstante, recibió una reducción de su condena por ser uno de los testigos estrellas durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Fue capturado por la DEA, la agencia antidroga estadounidense, en Haití en mayo de 2015 y desde entonces estuvo encarcelado en Nueva York, donde se declaró culpable de narcotráfico y finalmente se informa que quedará en libertad en los próximos días. La situación de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, ha generado controversia debido a los recientes comentarios del exmandatario sobre una posible liberación anticipada de su hijo, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fabio Lobo fue sentenciado en 2017 a 24 años de prisión, pero recibió una reducción de condena por colaborar como testigo en el juicio contra el también expresidente Juan Orlando Hernández. Según Porfirio Lobo, la liberación de su hijo podría ocurrir en las próximas semanas, pasándose en la información proporcionada por la exesposa de Fabio. El hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio Lobo, recibió una reducción de condena de 6 años, es decir, que está previsto que recobre su libertad el 1 de noviembre de 2035. Anteriormente se estimaba que saldría de prisión en el 2041. No obstante, es importante mencionar que el 19 de febrero de 2024 se conoció que Fabio Lobo no se encontraba bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos debido a que estaba en una prisión administrativa a raíz de su comparecencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Aunque originalmente se esperaba que Fabio Lobo cumpliera su condena hasta 2041, la reducción de su pena hizo que su salida se proyectara para 2035. Sin embargo, su situación se complicó cuando dejó de estar bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. El expresidente Porfirio Lobo Sosa aseguró este miércoles que su hijo Fabio Lobo, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, saldrá de prisión. En una entrevista reveló que conversó con la exesposa de Fabio Lobo, quien le dijo que su hijo estaría próximo a salir de la cárcel en donde se encuentra recluido en el país norteamericano. Lo que le digo es que hay que reglamentar las cosas, hay que ordenar las cosas. No se trata de romper la extradición, creo que eso no es lo mejor. Pero sí, ordenarla, hombre. Que haya una ley, que diga cómo se va a hacer, cuál es el procedimiento. Y no que ya dicen, mándenos este, porque aquí en el juzgado de no sé dónde se le pide. Te fuiste, chulo. Como la Inquisición. Yo creo que le digo que hay muchas telas que cortar. Entre 2005 y 2014, el clan Urbina Soto operó una organización de tráfico de drogas con sede en Lloro, donde capitalizaron su poder y se alinearon con otros importantes sindicatos criminales hondureños para recibir aeronaves cargadas de drogas y sustancias ilícitas en varios lugares de Honduras, incluidas pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como en vías públicas, en las cercanías de Lloro. Eso lo señala la acusación en su contra y en algunas propiedades de la familia. ¿Quiénes son los detenidos por parte de la Secretaría de Seguridad? Una de estas personas ligado directamente a un hondureño solicitado en extradición. Hablamos de los detenidos. Mariano Mesa Murillo es una de las personas detenidas en esta operación por parte de las autoridades. Además, que las urbinas Soto coordinaron y en ocasiones se unieron personalmente a elementos de seguridad fuertemente armados que supervisaban la descarga de los aviones y el transporte de la carga ilícita en relación con la importación de cantidades masivas de sustancias ilícitas a Estados Unidos. En el caso de Carlos Fernando, se sabe que es el más escurridizo de la familia, el cual se esconde en las montañas de Lloro y que es una pieza clave del clan. Mientras que su hermano Miguel Ángel, según reportes de inteligencia del Estado, permanece en las ciudades de San Pedro Sula y Lloro. El señor Fernando Urbina Soto. El señor Fernando Urbina Soto, que es uno de los solicitados en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estaremos atentos a lo que da a conocer la autoridad. Esto es lo que da como resultado esta operación que se desarrolla todavía en varias zonas de la zona norte. Los abogados de Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Lloro, presentaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, un memorándum de sentencia en el que solicitan una sentencia de tiempo cumplido, es decir, que se le conceda una libertad definitiva. La solicitud de la abogada Carla Sanderson, representa a las puertas de la audiencia de condena por narcotráfico, prevista para el 13 de septiembre. La acusación formal señala a Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto por participar en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y cargos relacionados con armas y dispositivos destructivos. El 25 de julio de 2018, la Fiscalía informó a la jueza Denise Elko que los acusados para ese momento aún habían sido arrestados en Honduras y que según la información que ellos manejaban, los Urbina Soto permanecían libres en Honduras, sin intención alguna de presentarse de manera voluntaria para efectuar su captura. En un documento de 24 páginas, la defensa de Urbina argumenta que él es un padre y un esposo amoroso de 44 años. Ha aceptado la responsabilidad de los crímenes que cometió durante 10 años y que se encuentra encarcelado desde su arresto en Honduras el 27 de julio de 2014. Su principal objetivo ha sido la rehabilitación. Dice que desde su encarcelamiento, tanto en Honduras como en suelo estadounidense, ha experimentado experiencias extremadamente duras en las condiciones de confinamiento en ambos países. En el año 2014, Arnaldo Urbina Soto fue capturado en Honduras por delitos de lavado de activos y portación ilegal de armas. Durante el operativo de captura, se descomisaron al menos 8 armas de fuego, entre ellas, fusibles AK-47 y M-16, este último de uso militar. Urbina poseía una gran cantidad de bienes y rojos que incluían una caza valorada en aproximadamente 40 millones de lempiras. En el año 2017, fue declarado culpable por el delito de lavado de activos por unanimidad en el Tribunal de Sentencia. Arnaldo Urbina también era acusado por extorsión, almacenamiento de armas de uso prohibido, asociación ilícita y tráfico de drogas. La abogada de Urbina admite que las pautas por los delitos de los que fue acusado son estrictas, pero considera que el Departamento de Libertad Condicional ha recomendado una reducción significativa, variación descendente a 20 años, en el que sugieren el castigo que debe imponerse a Urbina, aunque la última palabra la tiene la jueza Dennis Kopp, quien condenará al exalcalde de Lloro. Y los abogados del exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, presentaron en las últimas horas ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York un memorándum en el que solicitan una sentencia que está prevista para este 13 de septiembre de tiempo cumplido. Es decir, que se le conceda libertad definitiva, pero esto no significa que él recobrará su libertad pronto, sino que él está solicitando ese beneficio y la jueza decidirá. En junio de 2019, el Tribunal de Sentencias, en materia de corrupción, otorgó la medida de caza por cárcel a Urbina, pero pese a esta resolución se determinó que seguiría recluido por la petición de extradición que tiene pendiente. En agosto de 2019, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia concedió la orden de extradición de Urbina. Una de estas investigaciones muestra en detalle cómo los miembros de este poderoso clan llegaron a dominar el departamento de Lloro y a manejar empresas criminales desde la tala ilegal hasta el transporte de cargamento de droga hacia el país norteamericano. Sus tentáculos políticos llegaron a escalones más altos del gobierno y también mantuvieron el dominio de la policía local y los asuntos judiciales en la zona.